Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal con Melesita ¡Holi! ¡Holi! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque vamos a bailar, ¿y sabes qué? ¿Qué? Que si quieren más vídeos de bailar en Roblox lo que tienen que hacer es darle a like a ver si llegamos a 10.000 likes en dos horas ¿10.000 likes en dos horas? ¿10.000 me gustas en dos horas? ¿Y qué vamos a bailar, Kari? ¿Podemos bailar juntos? No lo sé, la verdad Espero que sí Es la primera vez que entramos a este juego, ¿eh? O sea, estamos... Sí, lo es, lo es Jugando por primera vez con vosotros Sí, es la primera vez y queremos bailar... sabemos que hay música moderna así que queremos bailar bailes modernos ¡Wow! Bailes virales, chaval ¿Eh? ¿Equipar hip hop? ¿Qué es esto? ¿Jazz? ¿Ballet? ¿Salsa? ¿Break dance? Vale Vale, ¿con quién quieres ir? Yo con... Con Bairroby23 Vale, eres tú, ¿no? Sí Squad, vale Eh, no Eh, no Ah, vale, vale, vale Pensé que tenía que hacer el leino a todo el mundo Estamos en squad Toma ya, toma ya Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos a bailar juntos, Kari Estamos en squad A ver si te toca cosas guays Ay, yo estoy bailando, pero como no se me ve Que pongan en los comentarios cuáles son sus canciones favoritas ¿Vale? ¡Ah! Que no tengo... ¡Nivelo! Vale, no, no, no Está... Eh... Go Go Ahora Ah, la tienda se ha abierto Vamos a la tienda Freestyle Rápido, rápido Freestyle Lo que queramos entonces Vale, vale, vale Vale, eh... Nos ponemos iguales Eh... Vale Mira, ven, 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 ven ¿Dónde estás? Es igual que a todo el mundo Vale, te veo, te veo, te veo Vamos a ponernos cada una suedra de un color La de Adidas Yo me pongo la... Vale, yo la... Y tú la roja Vale, yo la... Ok, ¿qué más? Eh... Ahora ¿Habrá un pelo rojo y un pelo verde para cambiar? Estos pantacas, ven Eh... Voy, ¿qué pantacas? ¿Qué son pantacas? Los de YouTube Pantalones, no Los de... Ah, vale, ok Muy bien Vale Y ahora ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Vale, esto es VIP, nada Nos vamos de aquí No somos VIP, somos pobres Vamos al pelo, vamos al pelo, Karin Oye, si esto les gusta que lo que le den me gusta Para más, eh Para subirlo más veces Oye, que estamos agobiados y hay tres minutos Ya, eso es verdad ¿Dónde estás? Estoy donde el pelo Fuera Están fuera Ah, que esto es solo tienda de ropa Claro, tío Vale, vale, perdón Perdón, perdón, perdón Ah, salón en spa Wow, ahora lo entiendo todo Tiene sentido las cosas El pelo, el que tú quieras, la verdad Ah, el pelo que yo quiera Vale, a ver A ver A ver Vamos a dar aquí un buen espectáculo, eh Oye, me están copiando ¿Qué, qué? Que me están copiando ¿Te están copiando, en serio? Sí ¡Oh, madre mía! ¡Woo! Super disco fashion soy ahora Mírame, mírame ¿Dónde estás? A ver Hola Eh, mola Eh, rojo, verde Eso ¡No! No quiero los Eh, no, no, no Me gusta, no me gusta, no me gusta A ver, eh A ver qué pelo Ay, qué complicado Ponte, 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 Roby A ver, cámbiate de color Ah, que esto es vivo Ok, se lo pone aquí arriba A ver Vale Hola Tengo el pelo verde ¿Qué te parece? Uy, tengo el pelo muy largo Ese, atero ¿A qué te parece? ¿Este no eres tú? ¿Ves? Es que me está copiando ¡Qué buena leche! A ver Busca, busca Yo creo que me voy a cargar este pelo, eh A ver si hay alguna otra cosa No, yo creo que es este, eh Te voy a poner los moñitos estos Venga, ponte unos moñitos ¿Y de qué color? ¿Así cómo estás? No, rojo Ah, vale Así voy a confundir contigo Ah Ah, claro Yo solo tengo verde, claro Sí, sí, por eso Precisamente Claro No hay otro verde, no hay otro verde Vale, eh Cambiamos, ¿por qué más cosas? Venga, la carita A ver Eh, no sé Hombre, será en el spa La cara tiene que ser en el spa Será en el spa Y aquí no hay más cosas Esto está cerrado Falta un minuto, Kari Eh, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo ¿Dónde? Esto es algo Acabas de haber una chica de aquí Aquí, caras y cosas Ya está, lo encontré Ay, bien, 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 bien Vale, a ver, a ver, a ver Uy, aquí hay un montón de cosas Tenemos que ponernos los auriculares, cariño Vale, auriculares Para ser modernos, ¿no? Claro Pues, a ver Mira, hay unos verdes aquí Ay, no, no se ven No, 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 busca Ponte unos verdes y unos rojos Vale Yo llevo unos rojos ¿Dónde están los verdes? Aquí hay unos verdes Aquí no es tuyo ¿Ahí? Ahí, ahí Ah, vale Con las antenitas y todo Vale Eh, y la carita Ponte la que quieras Vale, cara la que quieras, ¿no? Vale Eh, esta ¡Ah! Vamos a perder, tú lo sabes, ¿no? No, no pienso perder Ni de coña Vale, ¿qué más cosas hay? Colores de pelo, alitas Corbatas Eh, una pajarita Mmm, no, pajarita no No, no, cariño ¡Seis segundos! ¡Ay, ay, ay! La cara, la cara, la cara Ay, se puede caer en el cuerpo Yo ya tengo cara, yo ya tengo cara Bueno, no sé qué cara le he puesto Bueno, bueno, bueno A ver Tío, a mí no te me importa ahora, eh Carlos, todo en el freestyle Oye, ¿y cómo se baila en esto? Que no sé cómo se baila No lo sé Eh, mira, Santa Monica, California Oh, California Si es que es nuestra primera vez Vale, welcome to the dance of Este es el presentador, ¿no? ¿O es una persona? No, es una persona, ¿no? No, es el presentador ¡Ay, somos tú y yo! ¡Ay, somos nosotros! Vale, vale, vale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Anda, anda! ¡Eso, eso es! Pero hay que andar al revés Toma, toma Toma Eh, 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 eh ¿Cómo te va? ¡Freestyle! Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, todo el baile, todo el baile ahí Uh, 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 uh Eh, eh Mira cómo te bailo Eh, ¿qué pasa? Yo por debajo y tú por la esquina ¿Has visto, has visto? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira cómo nos coordinamos Toma ya ¡eh, eh, eh! que me encanta este juego mira como nos doy todo y mi novio me pasa el dedo saltame, saltame, saltame eh.. ¡ah! por otro lado mira q me falta un poco que a vamos mira como nos doy todo chaval venga, venga tengo... ¡que me he caído! no, tío, por que te has caído ya estoy arriba, uh uh, bueno, ¿Qué tal crees que lo hemos hecho? Yo creo que lo hemos hecho bien Hemos estado bastante coordinados, ¿no? Ah, sí Oye, ¿por qué esta gente tiene batería? Pues porque tendrá aquí en la tienda Puedes comprar cosas Pero claro, hay que pagar, ¿sabes? Mira, Spectre, Thunder, Sugar Hay diferentes canciones Pero nosotros no tenemos dinero, Kari Hay Believer, Animals, hay un montón de cosas, Kari Dances, hay muchas Mira, ¿ves? Las equipadas son las que están aquí abajo Mira, ¿ves? Y aquí se pueden comprar, por más dinero se pueden comprar más ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Hemos ganado! Porque es mi party ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Bien, Kari, Kari! ¡Toma ya! Oye, primera, mira, ¿ves? Robi23 y... ¡Bueno, bueno! ¡Toma ya! ¡Bien! Vamos a hacerlo todo en otro bailecito, ¿no? Es la primera, ¿eh? La primera que jugamos Y ganamos Vale, 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 vale Echamos otra, ¿no? Entonces Sí Bueno, a ver, ¿cómo nos vestimos ahora? A ver, espérate Depende de lo que haya Venga, que abren, 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 abren las puertas ¡Quiero comprar! ¡Quiero comprar! ¡Soy el primero de la fila! ¡Soy el primero de la fila! ¡Quiero comprar! Tío, que no va ¡Va, va, va, va! ¡Se ha bugeado! ¡Se ha bugeado! ¡No! ¡Ah, ya está! Vale, tienes tres minutos para ponerte los outfits para el show ¡Venga, va! Vale, muy bien Ahí tenés las cosas ¡Venga, yo ahora contigo! ¡Aceptame, Kari! ¡Aceptame! Esto lo cierro porque yo he visto que estoy con Merecita Dale que no Y hay que esperar 15 segundos ¡Vamos, que abre la tienda! ¡A ver! Lo que necesitamos es un tema, tío ¡Abre! ¡Abre! ¡Bien! ¡Entre! ¡Formal! ¡Formal! ¡Vale! Pues tú de traje y yo de vestido ahí súper guapo Vale, ok Me gusta, me gusta, me gusta A ver Voy a buscar algo formal ¡Ay, no! Esto es VIP, tío No va a ser fácil, ¿eh? A ver Ya, eh ¡Ay, mira! Sí, sí, sí Tengo, tengo, tengo ¡Ey, no! Esto no Vale, bien, bien A ver, todo bien A ver Han ido algo más largo Porque esto lleva Un smoking un poco raro A ver Oye, chica Por fin no me copies Me aburre ¿Te están copiando, Kari? Sí, todo el mundo, de hecho A mí no A mí no copia nadie, Kari No me quiere ¡Nadie te quiere! ¡Nadie me quiere, Kari! ¡Nadie me quiere! ¡Ay! ¡Nadie me quiere, Kari! ¿Y por qué no encuentro nada Nada formal, tío? ¡Qué chaval! Flipas Voy guapísima Bueno, voy a ponerme pelo ya Y esas cosas Yo también Me voy al pelo Y el cuerpo no se puede cambiar aquí, ¿no? Sí, sí, sí Aquí donde Ah, sí, porque este cuerpo que llevo Sí, sí, sí Ahora, ahora, ahora Ahora lo vemos A ver, había algún pelo por aquí antes que vi Que sí era bastante En plan paraformal En plan Este, a ver ¡Oh! Madre mía A ver Madre mía ¡Qué belleza, chaval! ¡Qué belleza, chaval! ¡Buah, chaval! Voy que flipas de guapa ¡Madre mía! ¿Qué? 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 Vamos ¡Qué calidad! Vale, me voy a poner ahora las caras y tal ¡Mmm! Formal, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Esto creo que no Esto creo que no Bueno, voy guapísima, tío Vas guapa ¡Oye, me encanto! ¿Te encantas? ¡Me amo! Vale Y ahora Tengo que ponerme Unos ojitos Oye, sorprende a tu noviecita Cuando te vea, ¿eh? Hombre, por favor Vale Eh... El color de piel me gusta Lo que me voy a hacer es El cuerpo este de mujer Ajá Vale, estoy intentando buscar una Algo ¡Uh, no! Esto no Vale ¡Ay, ay, 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 ay A ver, a ver, a ver Aquí hay corbatas y pajaritas Bien, bien, bien Sí, 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 sí Pajarita, pajarita, pajarita Llevo pajarita, Karin Nos falta un minuto aún, ¿eh? Ves, aquí están los cuerpos Tengo ya Has cambiado el cuerpo, eso Ya, ya, ya Me ha copiado una chica Oye Gata Mmm, la mala es el pelo, tío Bueno, da igual No queda bien, no queda mal, no queda mal Vale, pues Yo creo que Yo estoy, ¿eh? Yo también A ver A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy Aquí Bueno Eh, hola Ni tan mal Bueno, 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 bueno Qué guapa que estás, ¿no? A que sí Vamos a darlo todo, ¿eh? Vamos a darlo todo En nuestros bailes formales Aunque llevo una paja A ver, ¿de las gafas? ¿De las gafas? Espérate, ¿de las gafas? ¿De pasta? ¡Oh! ¿Te gustan mis gafas de pasta? Molas, molas ¿Molo? Vale, 8 segundos Eh, no falta nada, ¿no? Por... No La ropa Lo de esto Y... El cuerpo Si te lo querías cambiar Y nada más Ya está, ya está, ya está Vale, perfecto 8 segundos Y comenzamos Vamos Bailes formales A ver, venga Lodin Preparando Quiero que seamos los primeros Yo también quiero ser los primeros El primero Los primeros ¿Seremos los primeros? Estamos en Georgia, Atlanta Club Toxic A ver, a ver Welcome to the dance of... First up The Love Palace ¿Ves? Es lo mismo Sí A ver, Kari Vete para acá Esto de que hay que andar Eh, eh A ver, a ver ¿Qué estás haciendo? Te imito Ah, ¿me vas a imitar? Sí Venga, va La culebra, la culebra Oye, tenemos los mismos fans que antes Eh, sí La culebra, ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Venga, arriba Vamos Arriba, arriba Arriba Ahí estamos, vamos Te estoy imitando, chaval Venga, venga, venga ¿Qué haces? Eh... Otra vez esto, otra vez esto No es ese, no es ese Este, este, este Ahí, 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 ahí vamos Venga, fuera Aquí formal no hay nada Venga, aquí formal no hay nada Con vestido el suelo, chaval Claro que sí Toma, toma Vamos aquí adelante Ven, ven, ven Toma, toma Con la gente, con la gente Venga, dame todo Pa' un lado Pa' otro Pa' otro Pa' otro Venga Venga, venga Bueno, bueno Dámelo todo, dámelo todo Roby Toma Dámelo todo Venga Ey Ey Vamos aquí con la gente Muy bien, ahí baila, baila, baila Está bailando Venga Ahí, 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 ahí Venga, que me lo den todo Venga, tío Venga, tío Venga, tío Venga, tío Que rápido ha pasado el minuto Ya, tío A mí se me echó de carto ¿Qué dices, tío? A ver la gente Durante un minuto comiendo ensalada no es tan rápido como esto, eh No Ahí, 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 al ratito Vamos Olo, olo, olo Solo directamente Bueno, bueno, bueno Vamos allá Bueno, bueno, bueno Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno Lo estamos tomando, eh Mira, eh Ese paso no lo tenemos nosotros ¡Woo! Oye, bien, ¿no? Esos pasos son de pago, eh Oye, aquí hay pasos de pago, es verdad Aquí hay pasos que ha pagado Aquí hay pasos que yo no tengo Aquí, ¿dónde están? En dance Claro, tenemos los de Uy, hay un montón ya Los de por defecto Claro, tenemos los de por defecto son los de hip hop ¿Entiendes? Vaya, sí A ver, esta chica, ¿por qué lo he puesto verde? Yo lo quiero rosa Ah, es verdad Oye ¿Cómo se puede cambiar el color? Aquí hay muchas cosas que nos tenéis que ayudar vosotros en comentarios, eh Hay que, hay que verlo, eh Porque no tenemos ni idea de casi nada Color Banana, indigo y wild Ah, igual hay que comprarlo también ¡Jope! Ah, claro Hay que comprarlo todo Madre mía, o sea Nos quieren sacar aquí todo el dinero, eh Pero lo único que no se puede comprar es la victoria ¡Uuuuuh! ¡Chaval! O sí, a ver Comprar victoria ¡No! No, no hay que comprar victoria Pero, oye ¿Crees que vamos a ganar? Sí Yo sí Oye, me ha gustado el juego, eh El juego me mola Que te pasas Realmente es un fashion frenzy O un fashion famous Con baile Sí, realmente lo mismo ¡Venga, va! ¡Aaah! ¡Qué nervios! ¡Sí! En el podio ¡Chavales! Toma, toma, toma La primera ¡Uuuuuh! Toma, toma, toma Vaya team que estamos hechos de baile, eh Bueno, bueno, bueno ¡Veinte puntajos, tío! ¡Veinte puntajeras, eh! Este juego está hecho para nosotros Total Dos de dos Somos las mejores en el baile Y punto Me has copiado un poco en el baile, eh Me has copiado Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado Mira cómo bailo Mira Mucho el vídeo ¡Suis, suis, suis, suis! ¡Suis, suis! ¡Suis, suis! ¡Sí! ¡Uuuuuh! Si queréis más vídeos como este Dejad un pedazo de me gusta Ponedos en los comentarios Cuál es vuestra cantina favorita O qué tipo de música os gusta Para conoceros un poquito más, chicos Un abrazo al hombre Con suscríbete para no perderte ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suis, suis, suis, suis!